la última conversación que tuve con ella fue buenas noches mami, te amo a las 5 de la mañana me despertó el ruido de la caída del televisor no sabía que ella estaba debajo así que comencé a llamarla Janaya, Janaya, ¿dónde estás? y cuando me volteo veo sus piernas debajo del televisor uno no piensa que debe poner el televisor en un sitio seguro o fijar el mueble a la pared uno no piensa en esas cosas nadie te dice que debes hacer eso cuando sales del hospital con tu bebé te dicen que necesitas un asiento para el carro pero nadie te dice que debes asegurar tus muebles cuando tu bebé empieza a caminar la mayoría de las lesiones asociadas con la caída de muebles en el hogar ocurren a niños menores de 5 años las lesiones más devastadoras que sufren los niños cuando quedan atrapados bajo un mueble pesado son lesiones en el cerebro y asfixia lo más importante que los padres deben saber es que en la mayoría de los casos estas lesiones se pueden evitar instamos a los padres a que tomen un momento ahora para fijar y asegurar sus televisores muebles y electrodomésticos este momento puede evitar una tragedia más adelante el televisor puede ser el mejor amigo de los niños pero también puede ser el peor enemigo de los padres es que no lo realmente va a ser el mejor amigo de los niños extend Chemo,aro es atrapados cada turn Coją, la gente su formación sanó Gracias.